¡Súbanle a los graves allá en casa! ¡En 3, 2, 1, tiempo! ¡Ay, por favor, seguramente que lo parto! Estas líneas demasiado buenas seguro le dan infarto. ¿Qué no entendiste, pobre rapero? ¿Dónde está el capitán? ¡No mandan los marineros! ¡No mandan los marineros, pero vengo pa' acotar! Recuerda que las ratas son primeras en saltar. Así de simple vengo, ¿sabes? No lo ves. Soy Capitán Morgan, mi barril está en mis pies. Cuidado, hijo de puta, no me puede ver a los ojos. Tengo líneas demasiado buenas que son un despojo. Si me ves a la cara, idiota, yo me enojo. Pues tengo un perico que te pica hasta los ojos. No me pica hasta los ojos, tu soneto no es hardcore. No entiendes de las letras, ni de modo ni de honor. De tanto biz que le doy al cabrón, servir vegetariano, les presento al holandés volador. No seas pendejo, tú eres un danzante. Yo tengo las líneas, pero es el holandés cerrante. Ay, por favor, eres muy malo. Yo venía a echar pata y me dieron palo. No te dieron palo, ¿sabes? Que este no pregunta. Estoy haciendo letras cuando saco el sacapuntas. Este idiota, ¿sabes? Que se adjunta. No es el titán y yo esperaba ver al Jack en la punta. Ay, por supuesto que mi estilo se lo parte. Tengo líneas demasiado buenas que yo enfrento al Dante. Yo soy Elvis Jones y tengo a mi contimpante que se llama Jack Sparrow y estás enfrentando al Kraken. No, no enfrente al Kraken. Estoy enfrentando al rapper que es mejor del under. Recuerda que todos son importantes, pero la estafeta la tuvo que pasar hasta Márquez. Esa mierda que tú no estás tan cabrón. Yo me siento, estoy conquistando. Soy Cristóbal Colón. Porque cuando yo me monto en la melodía me encomiendo a la niña, la pinta y Santa María. Pero no es cierto que habla, sabes que este no se riña. Las digo culera para que vean que se ciña. Tú fumas pura pinta y yo solamente estoy viendo que la niña se hace María. Está bien, voy a decir que es buena. Sin embargo, yo creo que tú no vales la pena. Te enfrenté a ti porque según eras el hardcore y me metí a tu clase con el profesor más barco. No, no es cierto, sabes, voy derecho. Estoy haciendo letras, ve cómo has hecho. Este se sentía muy bueno, pero yo soy Capitán América. Me miran la estrella en el pecho. Se acabó, se acabó. Ruido, 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 ruido. Yo, empiezo yo. Sabes que me toca lo que provoca. Esto se disloca. El cable del micrófono en el cuello se coloca. Porque está preparado, sabe que va directo a la horca. Le dicen al asesino. No estás ready. El cabrón limpia vidrios en el peri. Al asesino lo voy a dejar en coma. Está bien culero que te ganen en tu zona. En mi zona. Sabes que este ya razona. Interacciona, quiere que coma sus neuronas. Yo limpio parabrisas en el peri. Y tú, con tu lengua, limpias los chicles que tengo bajo el tenis. Yeah, 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 yeah. Esto es uno en el mic, es alto voltaje. Te puedo ganar con tu micro de tatuaje. Esto es uno. Sabes que tiene un carruaje. El asesino a veces se viste de traje. O de médico. Yo me dedico al flow. A hacer shows. Tú ni siquiera tienes disco, bro. No tengo disco. Si quieres uno, te regalo. Para que dejes de escuchar a tu crew que son todos malos. Si es que sabes que esto ya lo entablo. Sabes que te hablo y te bajo del escenario. Debajo del escenario. Eptos 1 es un mercenario. Al cabrón siempre lo roban en su barrio. Dinos algo bueno. Sé que tienes miedo. Eptos 1 va a caerte como el trueno. Como un trueno y ya desaparece. Voy a demostrar que este rayo cae en el mismo lugar dos veces. Y si es que sabes que esto que acontece. Y en el KMS4. Ese encuentro. Ganando en mi campeonato. Yeah, 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 yeah. INK es una crew que ya no sirve. Por eso se sale el Saipo. Quiere que lo derribe. Me dijo allá abajo. Eptos 1, frases y cajo. Tú te dedicas a limpiar vídeos. Y el rap es mi trabajo. Es tu trabajo. Dicen que quieren que lo derribe. Y la gente te pide que te salgas directo del Salón Caribe. A mí me vale verga. Yo quiero competición. Pero a otro morro sí pídele perdón. Arruinando hoy su inocencia. Llevándolo a la televisión. Perdón, pendejo. No sabía que tus papás. No sabías que eran los reyes magos. Por eso quedaste dañado. Es un ingeniero. Este pinche tarado. ¿Con qué me vas a pegar? ¿Con las teclas de tu teclado? Pues entonces, si los papás son los reyes magos. Al pendejo de tu hijo nunca le llegan regalos. A mi chavo si le llegan regalos es un veneno. Sabes que viene una vez más, esto es más ameno. Porque yo ten estas reglas, ves en el juego. Pero mi hijo es mi hijo. Yo no mantengo ajenos. ¡Está bien de arriba, Baikaira! ¡Tres, dos, uno, Bajala! Mi hijo es mi hijo. Yo no mantengo ajenos. Ellas estaban en Cancún, pendejo. Eso te dijeron. Bueno, seas culero. Neta, estás de la verga. No te respetan siendo raperos. Mi vieja me engañó una vez. Y eso no me enajena. Diciendo cosas que valen la pena. Con eso acabas de poner tu condena. Pero a mi vieja no se la cogió ya media cena. Eso es cierto en sí. A ella no se la cogieron, pero te han cogido a ti. La cagaste. No te engañó una vez. Solo que una vez la cachaste. ¡Muy bien! Esto es Red Bull Batalla. Sí, esto es Red Bull Batalla. Final Nacional México. Dámelo, dámelo. En tres, dos, uno. No me importa la réplica y no me importa el modo. Si voy a ser campeón, lo voy a lograr yo solo. ¿Sabes por qué soy campeón y lograré ese tesoro? Donde me dan una X, yo voy a encontrar oro. Tú vas a encontrar el oro, madafaka. Donde me dan una X, pongo mi nombre en el mapa. No me importa que te revivas en esta ocasión. El cuerpo se revive, pero el corazón ya no. ¿Quieres hablar de mapas en esta ocasión? ¿Quieres hablar de mapas? Mi padrino es mi señor. ¿Quién es mi más grande motivación? Es la brújula de piratas del Caribe. No importa su orientación. No importa su orientación. Es lo que más quiere y la altura apunta donde soy. ¿Cómo me ponen de mapas, Skipper? Yo ubícate, por favor. Ya me ubico, ya me ubico, pero no se da. Este vato se me hace que se va a matar. ¿Saben por qué después ya no lo van a encontrar? Porque los muertos no se encuentran con el Google Maps. No se encuentran con el Google Maps, pero ese rápido te la voy a contestar. Los muertos no se encuentran en el Google Maps, pero sí dentro de las tumbas y los vas a visitar. Pero bueno, yo sé que este niño no trae lentes. ¿Quieres que te visite? Me parece excelente. Pero voy a dejar tantos en la muerte que le juro a la Red Bull que no van a haber cementerios suficientes. Pero es que lo aguanta con tus mismas terminaciones y tú sigues haciendo comparaciones. ¿Qué? Por eso eres un psicólogo y un cirujano. Tú sigues abriendo mentes, yo tocando corazones. Pero bueno, ¿qué le damos? Dice este vato que yo soy un cirujano. ¿Sabes por qué? Porque nosotros que improvisamos podremos lograr lo que ellos hacen con las manos. ¡Última! No, atente. De hecho te puedo responder de una marea elocuente. Eres un cirujano delante de la gente. En cada competencia da una cara diferente. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Se acabó, se acabó, se acabó! ¡Suscríbete al canal! ¡Ve cómo ya llega mi mierda improvisada! ¿Qué me espanta si tu papá te compró el estudio de grabación y te da de comer porque empezó a decir fue su pinche lechón? Voy a hacerlo como siempre en la fila armónica. Hablo Mauricio de la fila batrónica. ¡Claro! ¿Qué le caemos a este juego? ¡Somos un par de albúnticas porque es carne con dos huevos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Era que eres mierda! Dos huevos exactamente es a lo que me recuerda. Porque vengo y dice que estoy parado de culo. ¿Cómo no si de estos besos soy el único que pudo? ¡Oh! ¡Yeah! ¡Ajá, ajá, 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 ajá! Es que somos gentes salvajes del serengeti. Las albóndigas siempre van antes del espagueti. Y eso yo me los como. ¡Ivietas te vas fuera! Lo mío es lo mejor. En ese encuentro muy cualquiera. Hablan de comida y eso es una mamada. Dejen pase un rato grande y cómete una ensalada. ¡Oh! ¡Oh! Vas a morir de un infarto, chup! ¿Cómo que un punto ya no se la estuve tanto? Solo dicen que estoy gordo. Entonces yo me canso. Esa es la inteligencia de los homiciclopos. Si somos un gordo, te la paso pa'l gasto. Porque sabes que en tu casa nunca dieron para el gasto. Y tu casa se llama Residencia del Rastro. ¿Me entiendes lo que digo? Tú no lo dudes. Te quieres parecer al perro de las seis. Pareces el perro perponesto. ¡Eh, eh, 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 yeah, yeah! ¡Eh, eh, 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 yeah, yeah, yeah! Es que mi rima va directa. La suya se desfía. De su culo lo suelgo. Es mi carnicería porque hay algo. Cabrón, en esto muerto el peso. Mi cuchillo no corta carne, corta puro cuerpo. ¡Corta puro cuerpo! Digo aquí sin un respeto. Poniéndote la rima, mira cómo te atravieso. No es la carnicería. Allí es donde te duermes. Tu papá te levanta para sentirte como un puente a banquete. Ya, un banquete. La letra, te tiro la jeta, no es banquete. Más bien, te desgollo en la banqueta, te lo juro. Más bien, estamos en sabatazo. Soy el perro Bermúdez y le meto un shambon bike. Les cuento cuando fuimos para sabatazo. El forastero andaba brazo y brazo allá con los payasos. ¡Eh, eh, eh, no te van a alcanzar las manos. ¿Para qué cuentas las cinco? No, si con esta yo les gano. ¡Oh! ¡Oh! Se lo damos en 3, 2, 1, ¡veno! Mira la letra, mira cómo es perra, porque la verdad que le tengo la duda. Porque mira la vida que tú te voy a dejar aquí afuera de la carrera. Te vano en la carretera. Dime perra que se siente que yo sí pueda bajar escalera. ¡Primero cárgate a la verga! ¡Primero que todo que se la cargue la verga! ¡Pinche morra dice que yo le gano! ¡No mames, llegaste tarde para irte tan temprano! ¡Verga, verga! ¡Hablando de verga! ¡Una piensa en las cosas y sin caer se proyecta! ¡No! ¡No! Mira, te vano perra. ¡No son los que tú deseas! ¿Qué te pasa? ¡Ya no cuentes chistes! ¡Pinche morrita meca! ¡Oye, vienes ya bien triste! ¡Voy a decirle algo, güey, que no me cuentes chistes! ¡Tan insignificante que ni el INE sabe que existe! ¡Averga, verga, perra! ¡Usted no me grite ahora! ¡Ya contigo yo estoy más a huevo que puedo yo sola! ¡Mira lo que le coge en la lona! ¡No la febra no se está dando ni queriendo rugir como Leona! ¡Voy a matarla! ¡Aguienes que lo damos en 3, 2, 1, pelo! ¡Ay, sí, pendeja! ¡Vienes ya muy verguera! ¡Pinche morrita meca! ¡Usted es una niña pañalera! ¡Dale! ¡Así que mejor que se relaje la suquies la medusa! ¡Con lo que tiene su madre lo hace piedra! ¡A huevo, cornilla! ¡Y eso lo sabe la gente! ¡Dale! ¡Nos 16 no me dejan salir frecuentemente! ¡Ay! Pero el día que salga ganaré tantas veces ¡Que van a desear que me hubiera quedado en los 16 para 7! Esa mano, esa mano, se nos vamos a hacer. Ahora sí, mija, vas a querer volar de tu pinche nido. Voy a dejarte esos lentes escupidos. Esta morra es una menor, esas pieles solo serían valiosas en las manos de un pervertido. No, 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 no. Esta morra está bien rica. Mija, ustedes la arenita, solo respira sin casco en el KTP, estando con su clica. Eso tengo que decirlo, pero necesito así cambiar la lámina con pura fibra de vidrio. Es como nuestro ritmo, porque tú nos haces gritar con muermo, pero yo con contenido. Con esos gritos mergueros de esta morra cree que me gana, por favor, güey, dénse cuenta, dénse cuenta, panas. Esta morra es tan virgen igual que su vato que cree que las niñas todas nacen rasuradas. ¿Qué me dice esta niña? Todos sabemos que le causo riña. Tú has tenido sexo, pero la verdad eres virgen, porque tu novio prefiro que te quitara de alguna caída en vez de quitarte el gimen. Ay, déjame, mames, no digas que soy virgen. Tu novio hoy también ya me va a contar los chistes. Esta morra dice que le tira todo, su vato es un soldado porque le tira todo lo que se mueve en el domo. Si mi novio te habla, lo mando con muchas bolas, porque yo sí sé valorarme como persona. La buena que me conoce sabe que soy bien chingona y que no tengo porque aguantar a un pendejo y a una sola. Ya se cansaron, ¿o qué? ¡Tres, dos, uno, batalla! Venimos a todos los raperos porque te juro, mi hermano, que en la batalla ya llegó el mejor freestyle. Yo soy de los que tienen todo este nivel, por eso mi hermano siempre sueno grande. ¿En serio? ¿En la primera? ¿El mods contra el ráter? A ver si esos cachetes sirven para aguantar el aire. Ay, cuando vengo menentrando, ya sabes, te inviste. Mi estilo es tan diferente, perro hermanito, este consiste. Hablar de mi cuerpo no me parece triste. Triste es hablar de tu jefe, que nunca lo conociste. Que nunca lo conociste, mira, mi hermano sabe sincero. Además, mi hermano, sabemos que la batalla es más culero. Claro que sí, lo que me dice este pibe. Porque tu padre se llama Danger Alto Calibre. ¡Acierto! Hermano, suena veloz, con estilo perfecto, cuando ya viene sonando atroz. Sí, la vida es muy buena, men hermanito, creyendo aquí en Dios. Mi padre es el Danger, tu padre ahora es el Mox. Tu padre ahora es el Mox, pero mira, mi hermano, sabemos que gana. No tienes ese potencial, por eso sabemos que ella nunca me sana. Además, rapero, sabemos que es un fracasado. Si mi padre es el Mox, prefiero ser adoptado. ¡Ay, cierto! Hermano, la regaste. Es lo que yo cuento, con la rima, con alto contraste. ¿Qué quieres que diga? Que yo soy la fiera. Los adoptados, güey, se van a la primera. Los adoptados se van en primera, por eso, mi hermano, sabes que es ojete. Este tipo de freestyle que yo tengo, sabes que es un ojete. Los adoptados se van en primera, es lo que dice este nene. Como el Mox, cada que vienes a BDM. Claro que no hay por nada, men, hermanito, conto la G. Vente, es lo que hago con la rima muy buena. Pues yo soy paciente. Yo soy adoptado, ya soy un referente. Pues mira cómo me acobijo esta gente. Como te acobijo la gente, por eso sabemos que yo siempre voy a ganar. Que te acobija la gente, pues eso, mi hermano, siempre es espectacular. Te apodo la gente, eso es la realidad. Pues te pando en ocho partes, pizza familiar. Sí, yo soy familiar, y sí que lo notaste. Es lo que hago con la rima muy buena, es de alto contraste. Pizza familiar, eso es lo que anotaste. La misma que partes, la misma que te tragaste. ¡Tiempo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!